¿Cómo te quiero amor? Qué mala suerte yo hubiera tenido de haber nacido bajo el invierno Planta sin ciego, flor sin aroma, árbol sin hojas así soy yo Qué bonita es mi amanda, ojos que brillan como el diamante Qué bonita es mi amanda, ojos que brillan como el diamante Tan linda y tan hermosa como la flor de una rosa Tan linda y tan hermosa como la flor de una rosa Así es, hermosa como la rosa Música Si yo te quiero a ti solita, debo decirte la verdad Si yo te quiero a ti solita, debo decirte la verdad Me fijé en tu mirada, queda mi alma enamorada Me fijé en tu mirada, queda mi alma enamorada Qué mala suerte yo hubiera tenido de haber nacido bajo el invierno Qué mala suerte yo hubiera tenido de haber nacido bajo el invierno Planta sin ciego, planta sin ciego, flor sin aroma, árbol sin hojas así soy yo Música 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 Música